Ahí para todas las parejas bailando Dale el amigo Maximeleano Pérez Pura joyita musical Y ahí era una muchacha pobre Y lo rezo como un lanche de lluvia Un bonita con rayos de luna Y le se lo conceden Y el amor que se le traigo a todos Solo pita, solo pita, no pita Pero ni ya le llamo a esa puerta Sin pensarlo a ser treco Y por después de ser mamá soltera Pa' bonita del planeta Ha cogido el cometario O su pina se pasó Mamá soltera Yo soy una pena Mamá soltera Rezase a Dios Mamá soltera Me corto el mundo No tengo lo que diga Si lo hiciste el corazón Mamá soltera Me corto el mundo Y ahora Ahí era una muchacha pobre Y por después de ser mamá soltera Y ahí era una muchacha pobre Oh, rica de inconsciencia, que esa pata no querría verla Esa que la traicionó, siempre es el que fue callada Por hombres en principio, pero él fue mi bendecida Por hombres en Cesar No vas a ser, no tengo pena, no tengo vida Gracias a Dios, no vas a ser, me falta el montón No tengo la cariño, te lo cité, corazón No vas a ser, no tengo pena, no tengo pena Y en contra que sea, y ahora yo soy No lo dices, era el famoso diabetes El famoso gato Diabetes El famoso nulo Eso, eso, esto sigue, esto sigue, esto sigue Para ustedes en esta hora de la noche súper especial Y para que gocen entonces los que están bailando Con la mano arriba, con la mano arriba los que están bailando Vamos allá, hey de mis 7 Es allá, es la cita Voy a dejarlo todo, irme sin nada Nada me importa amor Lo que yo quiero es tener tus pensos Solo me importas tú Aunque lo dudes, te quiero mucho Solo te quiero a ti Y lo demás No me importa perderlo Si yo te tengo aquí No me importa perderlo Si yo te tengo aquí Y de amor Y de amor Y tú ha sido a tu lado Y de felicidad Cuando te quiero a ti Cuando tú me siento que se quise Y de amor Cuando tú te quiero a ti Y de amor Y de amor Me muero si no estás Aunque lo dudes, te quiero mucho Te quiero a ti Y lo demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Ay amor, que no me importaría perderlo todo Con tan solo tenencia, ¿quién es? Y esto sigue, esto sigue Vamos a seguir ahí presentando para cada de ustedes Muchísimas que les traemos ahí para la gente bonita Ahí va a Don Antonio Mendoza que por acá nos acompaña Los especiales de la Familia Mendoza ¿Qué hora Mendoza? Ahí va a Don Ana Ramos Ahí va a Don Ana Ramos Aquí está López Saludos Saludos La Familia Ponce es Regel Vegato Si a ti yo no quise Que soy como el niño Que llega y que besa y que besa Si a ti yo no quise Frivolo y vacío Que soy como el niño Que llega y se va Novo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Lobo domesticado Tu loco enamorado Tu loco enamorado Tu vas con la piel Soy el hombre Y el dicho de ti Un agua tanto Que tengas cuidado Para tocar Que es trampa Tu amor Uhhh 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 Bien soy lo mismo Uhhh Uhhh Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Uhhh Uhhh Novo domesticado Tu loco enamorado Tu loco enamorado Tú loco enamorado Evita este lector Levanta el rojo Gordito Se van a orar pensano Si así no querés Te puedo ir a ser Tu vanidad no te dejan de dar Que en la pobreza se sabe Y quiero llorar Y me destrozar Si es que es así Y más que ahora Te quieres sentir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recorrerá Nada es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete a mi lado Digo y me negar Si que ganarás Por la aventura Tuya verás Será tu casa Ven y nunca se entrar Ven y nunca se entrar Que diga ese amor Si así no querés Te puedo ir a ser Tu vanidad no te dejan de dar Que en la pobreza Que en la pobreza se sabe Pero recorrerá Pero recorrerá Nada es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete a mi lado Vete a mi lado Vete a mi lado Digo y me negar Si que ganarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu casa Ven y nunca se entrar Nos vamos ahí A Marivet Ahí van todos enamorados Vamos a David Entre el viejo Andrés Suss Y que acabas que nunca Y no sé qué hacer Despierto de refuerzo Al atardecer Espero otro día Por vivir sin ti Y en el rincón lo vende Veo un día tan diferente Y no se va La gente pasa y pasa siempre Está igual